El programa de tratamiento integral del piezambo se instauró en el hospital como una necesidad de dar difusión al tratamiento y diagnóstico de esta patología. Es una enfermedad que afecta a uno de cada mil recién nacidos vivos. Los tratamientos que existían, en su mayor parte quirúrgicos, conseguían un pie estéticamente muy bonito pero era un pie que no era funcional. Era un pie rígido, doloroso y a través de un tratamiento que proporcionaba severos inconvenientes a los pacientes. Y decidimos crear una aplicación que consiste básicamente en la realización de esta escala en lugar de realizarla a mano como se realizaba habitualmente. La aplicación no solo sirve, no solo es la funcionalidad de realizar la escala, sino que garantiza difusión de bibliografía y entrenamiento en el método. Está disponible en cuatro idiomas y nuestro único fin al haber hecho esta aplicación es garantizar que el método se conozca, que se pueda realizar y que no quede ningún niño con piezambo sin tratar. Gracias. Gracias.